y que gana un deck mystic mind hola gente bienvenidos una vez más a un vídeo del canal del dojo del saji y hace unos cuantos momentos terminó el ycs de río de janeiro 2022 y que vaya que nos trajo una sorpresa y a la vez algo que ya estábamos viendo seguidamente en los últimos eventos grandes que konami ha hecho durante este final del formato ya que ahora la sorpresa la dio que ganó un deck mystic mind a un deck matmec curiosamente dos mazos que no veíamos con potencial de ser candidatos a agarrar torneos grandes con la salida de power of the elements si bien el matmec tenía la opción o tenía el refuerzo de el matmec circular no sería tan fuerte como los sprites o los cheerleaders que otra vez están dejando mucho que desear y que muy probablemente konami vaya a hacer uso de la padlist para que por fin estos dos mazos puedan brillar tranquilamente pero como gano el tec pool bueno en este momento que estoy grabando el vídeo aún no tengo lo que es el teclis oficial del ganador pero se ha confirmado que uso la mina mística que como muchos ya deben de saber cuando tú juegas en plataformas tipo edo pro o dueling nexus te encuentras a muchos jugadores utilizando esa variante del deck para poder estar jugando y test y estar trolleando a muchos jugadores vamos a hacer lo que es un análisis del meta con las cartas que tuvimos las estrategias que tuvimos en el top 32 de este evento y aquí pues ya finalmente ya aprendí a hacer gráficas de pastel ya para hacerlo más bonito y no usar las gráficas de otros canales así que posar las vías aquí tengo lo que es el top 32 y vemos que está realmente muy variado tenemos muchísimas estrategias que se están compitiendo en el meta para tratar de ganar el campeonato de estos 32 de ex tenemos que 11 fueron seguramente 8 spray un rica que intentó colarse de nuevo y lograr la hazaña 5 más mix dos grandes que eran grandes y variantes tenemos un flujo de risca no se niega a dejar lo que es su trono como un un de consistente también tenemos una marines es que también es una sorpresa ver que un taxi verso esté dando mucha pelea junto con los matmecs un dinomorfia un tribrigada lirilus que también los tribrigadas siguen mando pelean en este formato al menos aquí en latinoamérica y también lo que es un mazo porque a la postre sería el que ganó el evento como estamos viendo realmente tener a tantos arquetipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arquetipos compitiendo en el top 32 nos damos cuenta de que al menos aquí en latinoamérica tomen tome muy en cuenta que nuestras condiciones económicas son realmente muy diferentes a lo de la norteamérica compran las eeuu y canadá y toda europa son muy diferentes aquí en latinoamérica porque pues no tenemos grande una gran capacidad o un poder adquisitivo como en esas partes del mundo ya que nosotros no podemos postearnos las cartas caras de el momento incluso muchos estamos esperando las reimpresiones de la mega team para tener nuestros lightning lightning storm para traer un evil para traer un ash blossom tener un dragón entre otras cosas por lo que pues tenemos que estar jugando con lo que tenemos a nuestro alcance esto hace que por ejemplo el matmec tenga una gran presencia en el formato ya que el matmec realmente se convirtió en un deck barato después de que no hizo nada tras la salida de mystic fighters por lo que sus bases se fueron abaratando también tenemos que el despia pues con las variantes de eldich se convierte en una estrategia económica pues nada más te compras los tres estructuras de aquí los cuantos al over que salieron en el costo de pastos los flores que si bien son bastante económicos siguen dando muy buenos resultados las marines es que con todo el soporte que recibieron en legendario y dueles pues se han demostrado que tiene alguna capacidad los dinamorfia que curiosamente están dando que desear mucho mucho que desear porque pues se veía como un mazo que podría dar alguna sorpresa pero al menos hasta este punto solamente ha dado este resultado al menos en un torneo grande los triplicados por alidilus que pues ya tuvieron sus golpes en la lista y lo que es el chain burn con la mina que vaya que al menos me sacó una sonrisa a ver que un deck que muchos menospreciamos en el pasado ahora nos ha callado la boca y que pues ya dio un campanazo que probablemente este sea el último torneo grande que tengamos antes de la banlist aunque tomando cuenta de que viene la megalata podemos esperar un par de semanas más ya para lo que fue el top 16 vimos que pues la mayoría de los mazos o por masos antiguos ya habían sido eliminados del evento ya que no veíamos a los con este turno el flugón que es que era el más o más actual ya no veíamos a las marines no teníamos a el dinamorfia que realmente no pico mucho entre otras cosas nada más dejándonos en lo que son cinco estrategias que fueron seis tiró al mes con el 37 puntos 50 por uno convirtiéndose en el más importante presencia del evento 5 max con el 31.25 por ciento un grande que todavía ha logrado subir esta ronda que es una valente con el 6.25 por ciento de esos frank que llegó a ver una combinación de spray con un tirrame y con punk para ver que el que pegaba con una presencia de el 18 puntos 75 por ciento y solamente un mazo boom con el 6.25 por ciento como les comento la mayoría de estos mazos y ya viene se parecido ya se ha perdido la esperanza por ejemplo de las las princesas pero estábamos viendo que había muy buenos jugadores en ese tópico 6 como lo fue james botón que pues ese es prácticamente como esponciar como un monstruo en el evento también tuvimos a víctor rodríguez de lima que la postre fue el ganador y que pues habíamos visto que y este meta se estaba convirtiendo en realmente algo bueno ya que pues con este todo demostramos de que pues ya no solamente se iba a convertir en lo que estábamos teniendo desde el oxígeno que éste formato con pago lo quiere decir va a convertir en un tercero solamente por actuar o tierlamen o sprite afortunadamente aquí en latinoamérica y el resto del 6 es otro que si la max no está que proyectos está permitida en este lado del mundo el sprite no va a algo ya prácticamente para el top 8 en las cosas habían puesto bastante antes ya que se había perdido al único más suplante de este tiempo y solamente lo dejó con cuatro estrategias siendo todavía el firmament con una presencia del 37.50 por ciento vaya que pues con tres de ex todavía presentes en el evento lo que fueron tres magmex con el 37.50 por ciento demostrando que la salida del mapa en circular que era prácticamente lo único que le faltaba a esa estrategia para poder tener alguna solidez en el aspecto competitivo además de que los magmex y también específicamente el magmex circular no solamente se convierte en una ayuda para lo que es su perfecto sino que también éste puede dar un poco más a un soporte para todo el tipo es eso también nos quedaba un spray con el 12.50 por ciento y de la misma manera un botón entonces punto 50 por ciento sinceramente la sorpresa ya se estaba dando en cuanto al poder y al admit porque pues no veíamos como estos los dos textos estaban logrando hacer algo y ya para lo que fue el top 4 realmente nos quedaron solamente tres estrategias los spray habían sido eliminados en lo que fueron los cuartos de final del evento demostrando que pues lamentablemente la maxx es lo único que hace que el deck sea poderoso en ocg ya que solamente nos quedaban dos magmex o un buen y lo que es puntual y que a la postre la final del evento se disputó entre un magmex contra el único por mina este hoy si es de brasil este buen 7 de fin de genero vaya que nos ha dejado muchas cosas que pensar ver que la mayoría de la gente que hicieron una inversión bastante fuerte para comprarse el spray incluso antes de la salida del producto oficialmente ya que pues debemos de recordar que hubo algunas ventas ilegales en el producto unos prácticamente unos cinco días antes de la salida oficial y que vendían la base de los bayern 800 dólares se está dando que el arquetipo no está dando el ancho realmente la gente aquí en latinoamérica se está enfocando más en ganarles con sus propios arquetipos con sus propias barajas económicas que tratar de ser manipulados por conami y estar que tengamos que llevar por los los lo que nos está intentando el delfos justamente por los que juegan el chihuahua en este caso yo lo tengo porque es una inversión a futuro porque ya sabemos que con las cartas decisión el de puede tomar fuerza pero con lo que tenemos de hacer es posible que aún con todo eso el de como vayan a los receptivos como lo está haciendo en poste por lo que es el mazo del chihuahua me alegro mucho por este jugador que es joao paulón calvacante que demuestra que con mucha y mucha imaginación y con lo que es la capacidad de poder saber a qué te vas a enfrentar en un de en un torneo grande puedes cargar actuar con todo lo necesario para poder vencer a gente en el momento obviamente la mayoría de los jugadores no estaba repartiendo para enfrentarse a un deporte pero él sabiendo de que hay una gran cantidad de los de masos combo de masos que realmente también de los masos se preparó con todas las cartas de estar haciendo obviamente en la mina mística la carta que dio un triunfo en este evento y con esto terminamos lo que es un pequeño análisis rápido de este guay si eres frío de janeiro de 2022 déjame en la carta de los que te pareció este evento crees que fue algo bueno ver que una estrategia barata porque sabemos que jugaba todos los propósitos y algún tipo de cosas más ayer no te va a ser por así decirlo el último evento grande de conami antes de la pandis crees que en semana vaya a ser una banis dejame lo dejámoslo saber en la caja de comentarios recuerda que puedes apoyar a este canal dejando lo que es tu like en este vídeo suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que youtube también se cada vez que subimos un nuevo contenido ya te van a estar agradezco mucho a este vídeo y recuerda que la práctica a ser campeón y el digital es mucho mejor hasta luego y